Ojalá que grabe bien, ya. Y nosotros vamos a empezar, vamos a ver que esto esté bien, que vean la pizarra, que lo vean bien. A ver ahí, ¿se ve bien? Sí, parece que sí. Ya. Y yo vamos a empezar con trabajo y energía. Trabajo y energía. Se mide en yaur y j. Y un yaur es igual a un newton por metro, por ser paso, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es energía mecánica, ¿ya? Energía mecánica. Entonces, en energía mecánica tenemos la energía potencial, llamada normalmente como U, es MGH. Y tenemos la energía cinética. Llamada K, que es un medio de MD cuadrado. Un medio por la masa, por la velocidad al cuadrado. La energía es constante. O sea que el U más K es igual a una constante. La energía se transforma, no se pierde. La energía potencial se convierte en cinética. La cinética se convierte en potencial. Y no se transforma solamente, no se pierde. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí un sistema de una altura H, y tenemos aquí un carrito, suponiendo que estuviésemos nosotros con una velocidad inicial cero, que estuviéramos nosotros en Fantasilandia. Estamos en un carrito a una cierta altura. Este es el punto A. Llegamos aquí al punto B, donde estaría el carrito. Después estamos en un punto C, donde está el carrito. Y este carrito sube a una cierta altura nuevamente y llega aquí el carrito. El punto D. Después baja el carrito a un punto E. Y el carrito recorre aquí una cierta distancia D. Entre L y E hay una distancia en metros, que es D. Y el carrito aquí se detiene con una velocidad final cero. Ahí se detiene y se baja la gente del carrito. En el punto F. Entonces, ¿qué energía tenemos en A? La energía en A, ¿cuál va a ser potencial o cinética? Les pregunto. Aquí viene el entorno atrasado. Admitir todos. Ya. ¿Qué energía tenemos en A, Francisco Cortés? ¿Potencial o cinética? Potencial, creo yo. Potencial, aquí tenemos U. Y aquí en B, ¿qué energía vamos a tener? Si toda la potencia... Cinética. Cinética. En C, cinética. Y en D vamos a tener potencial más cinética. Esta es la altura D. Esta es la altura A. Y aquí vamos a tener energía. ¿Qué energía tenemos ahí? Potencial tenemos cero, porque no tiene altura. Y cinética tenemos cero, porque no tiene velocidad. ¿Se fijan? Pero aquí entre medio, para que llegara con esta velocidad que tiene aquí, y aquí que va a tener ahí, para que lleguemos ahí a velocidad cero, o sea, cinética cero y potencial cero, hay aquí un trabajo, que se escribe así, igual que el peso, pero con rayitas, trabajo debido a las fuerzas de roce que tenemos en este espacio. ¿Se fijan? Entonces, en A vamos a tener MGHA, y va a ser UA. En B, ¿qué vamos a tener? Un medio de MD cuadrado, de la velocidad B cuadrado, y no tenemos potencial. Pero la energía de A es igual a la energía de B. Acuérdense que se transforma nomás. Toda la potencial de A se convierte en cinética en B. En C tenemos la energía un medio de MV sub C al cuadrado. Y V sub C, V sub B, va a ser igual a V sub C. ¿Se fijan? Porque, como no hay roce, va a tener la misma energía. En D, vamos a tener energía cinética en D, más la energía potencial en D. NGHD, NGHD, más un medio de MV sub D al cuadrado. En E vamos a tener la energía de, la energía que tenemos en D, en E, va a ser igual a la energía que tenemos en D. Y la energía que tenemos en E, tiene que ser igual a la energía, la energía que tenemos en E, va a ser igual a la energía que tengamos en D, más todo lo que se perdió, por roce, por calor, por roce. Entonces, igual, más el trabajo debido a la fuerza de roce. Ahora, copian eso, y vamos a hacer el ejercicio correspondiente. Bien, aventando a mano. Copian, por favor. Recuerden mandarles los apuntes, por WhatsApp, a todos los compañeros del curso. Alguien que tenga los apuntes bien ordenaditos, se los manda a todos sus compañeros. ¿Ya? ¿Puedo por mientras, pausar el video, mientras copian? Porque si no pesa mucho. Sí, profesor. ¿Ya? Eso que yo pauso el video, porque si no pesa mucho para... Ya. Entonces, ahora le vamos a poner número, para que podamos ir resolviendo. El mismo dibujo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí que la HA sea 14 metros. ¿Ya? Y la velocidad es cero. Entonces, la energía en A, que va a ser la energía potencial en A, porque son altura, no tiene cinética, porque un medio de mb cuadrado es la cinética. Va a ser la masa, que no la dan, por g, que es la aceleración de gravedad, por 14. Entonces, vamos a tener 14 NG ya. Esa es la energía en A. Y la energía en A, la tenemos que convertir en energía en B. Y la energía en B, es un medio de la masa, por la velocidad en B, al cuadrado. Entonces, 14 NG va a ser igual a un medio de M B sub B al cuadrado. Y podemos sacar la velocidad de B. 14 por 2, 2 por 4, 8, 2 por 1, 2, 28, NG dividido por N es igual a la velocidad en B al cuadrado. Se nos van las masas y llévanle 10, 280 B sub B al cuadrado. O sea, que la velocidad de B es raíz de 2, 80. Y eso me da, y esa puede ser una de las preguntas. ¿Cuál es la velocidad de B raíz de 2, 80? Y eso da 16, 73 metros partido por segundo. Ahí tengo la velocidad de B. Me pueden preguntar la velocidad en C. La velocidad en C, 16,733 metros partido por segundo. La velocidad de B es igual a la velocidad en C porque no se pierde energía. ¿Cuál es la energía en C? La energía en C va a ser la misma energía que tengamos en B. O sea, 16,733 La energía en C es la misma energía la energía en C es la misma energía en B. ¿No es cierto? Es la misma energía que tenemos en B. y va a ser la misma energía que tenemos acá porque la energía es de aquí igual a la de aquí igual a la de aquí. O sea, que van a ser 14 M G Ya. Ahí está. Y copiamos hasta ahí. Viene llegando Antonio. Ya. Cuando haya copiado me avisa. Entonces, ahora me van a dar una velocidad en D a mí. O sea, si aquí tenía 16,733 voy a bajar a 10 metros partido por segundo. ¿Y qué es lo que me van a pedir a mí? Es la altura que alcanzó el carrito en B. Me van a pedir esa altura. ¿Qué es lo que me van a pedir? ¿Ya? Entonces, tengo que la energía en C va a ser los 14 la energía en C van a ser los 14 Mg Ya. Y va a ser igual a la energía potencial en D Mg HD más más la energía cinética que va a alcanzar aquí porque aquí va a tener una velocidad más un medio M V sub D al cuadrado. Entonces, tengo 14 14 14 14 Mg Ya. Es igual a Mg HD no la conozco más un medio de la masa por la velocidad en D 10 por 10 100 Tengo eso. Entonces, aquí puedo dividir por M ¿Se fijan? Le quedan 14 G 140 es igual a 10 HD más un medio de 100 50 porque aquí dividí por multiplicé por 1 partido por M Multipliqué todo esto por 1 partido por M y se me fueron las M y me quedó esto. Entonces, 10 HD es igual a 140 menos 50 y a 140 menos 40 me quedan 100 y 100 menos 10 me quedan 90 90 HD va a ser 90 dividido por 10 me quedan 9 metros ese es el resultado ¿Cuánto valdría HD? 9 metros ¿Se fijan? Copian hasta ahí La energía que tenemos aquí es la misma que tenemos aquí porque ahí 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 es la misma entonces las 14 MG Yao en D es la misma que tenemos en E esta es la energía en el punto E ¿Qué es? Aquí era potencial más cinética y aquí va a ser solo energía cinética potencial más cinética se convierte en energía cinética pero entre E y D hay una pérdida de energía por el trabajo de fuerza de roce que está aquí en el carrito entonces si yo hago el DCL tengo la normal y el peso del carrito que es MG ¿No es cierto? esa sería nuestra DCL entonces la fuerza de roce el coeficiente de roce cinético en este momento por la normal mu por N y la normal es igual a MG entonces nuestra fuerza de roce nos va a quedar aquí mu sub K por la normal por MG entonces no me dan el mu sub K aquí pongámosle un mu sub K de 0,2 como dato entonces nuestra fuerza de roce va a ser 0,2 MG esa es nuestra fuerza de roce 0,2 MG ¿Alcanzan a ver bien eso? ahí 0,2 MG me dio de aquí a aquí entonces la energía que tengo en E va a ser igual a la energía que tengo en E la energía que tengo en el punto E tiene que ser igual a la energía que tengo en F pero en F no tengo energía cinética ni tengo energía potencial porque está este es el nivel ¿se fijan? nivel 0 no tengo altura y no tengo energía cinética porque aquí el carrito llega con velocidad 0 y la gente se baja del carrito toda la gente que tiene que viene en el carrito se baja acuérdense en fantasilandia cuando se suben al carrito y pasan por agua y salen todos mojados acuérdense va bajando y salen todos mojados con velocidad 0 y se bajan del carrito entonces la energía en F va a ser la energía cinética que tengo en E ¿ya? la energía en F va a ser la energía cinética que tengo en el punto E más eso y aquí la energía en F le tengo que agregar a la energía en F todo este trabajo que es ahora sí por fuerza de roce ¿ya? la energía cinética que tengo en E es 0 y energía potencial 0 entonces el trabajo por fuerza de roce todo este trabajo por fuerza de roce va a ser la fuerza de roce que es 0,2 Mg más la energía que tenía aquí ¿ya? a ver la energía que tengo en F más el trabajo por fuerza de roce es igual a la energía que tengo en F y la energía que tengo en F es 0 y ese es igual a la energía que tengo en E la energía que tenía en E eran los 14 Mg y y y entonces eran los 14 Mg y entonces ahora puedo hacer Mg con Mg se van y me queda que el trabajo por fuerza de roce eran 0,2 Mg ¿ya? ese era el trabajo por fuerza de roce y eso va a ser igual a 14 Mg entonces exacto sí trabajo por fuerza de roce más la energía que tengo en F es C va a tener que ser la energía que tengo en E que es la misma que tengo ahí la misma que tengo ahí la misma que tengo ahí 14 Mg esta esta no se está cumpliendo entonces el mu que yo medí no es 0,2 ¿cuánto debería ser el mu no se 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 el trabajo por fuerza de roce es la fuerza de roce por la distancia aquí aquí tengo la fuerza de roce nomás 0,2 y la distancia de cuánto nos damos para que esto se cumpla cuál sería la distancia EDEF pregunta cuál sería la distancia F para que esto se cumpliera porque este es el trabajo por fuerza de roce por la distancia acuérdense que la que el trabajo es fuerza por distancia la fuerza en dirección de la distancia entonces aquí 14 dividido por 0,2 me daría la distancia a ver si quiere funcionar esto sí 14 dividido por 0,2 70 70 metros tendría que ser la distancia esa sería la distancia con un 0,2 ahora si yo le aumento el roce la distancia va a ir dividiendo eso entonces si pongo aquí yo 0,2 por 70 0,2 por 70 metro me da 14 14 igual a 14 ahí sí si no me tendría que dar un mu más grande acuérdense que los mu fluctúan entre 0 y 1 como máximo 1 entonces 0,6 0,7 aquí sería la distancia menor la que necesitaría aquí viene llegando Hans entonces copia y repasamos los demás les pregunto si yo voy con mi cartera aquí colgando y voy caminando hacia la puerta estoy haciendo trabajo después de todo esto que vimos si ya no no estoy haciendo trabajo porque acuérdense que trabajo en la fuerza por la distancia la fuerza en dirección de la distancia y aquí lo que tengo en la cartera es el peso en la cartera y hacia arriba tendría la tensión que está ejerciendo mi brazo con el peso en la cartera pero estoy perpendicular al movimiento cómo voy a hacer trabajo estoy haciendo un trabajo biológico pero un trabajo físico no estoy haciendo acuérdense que es la fuerza por la distancia la fuerza en dirección de la distancia ¿se fijan? entonces todos los que dijeron que sí se equivocaron ¿ya? acuérdense de eso y ahora vamos a ver otro problemita estoy haciendo un trabajo biológico con el brazo porque el brazo es la tensión que estoy soportando el peso del cuerpo de mi cartera pero no estoy haciendo el trabajo fuerza por distancia fuerza en dirección de la distancia ¿ya? aquí dice simple simple hay roce por si acaso y hay un cuerpo de masa y hay una fuerza S que está hacia allá por lo tanto tengo un ángulo alfa hacia ahí la fuerza es de 40 newton el módulo de la fuerza ¿ya? el ángulo es de 30 grados y la distancia que recorre de ahí hasta ahí el cuerpo del centro de masa hasta el centro de masa es de 6 metros y ahí hasta ahí y la masa es de 3 kilos entonces calcular el trabajo acuérdense que es doble B con palito ejercido 4 2 puntos letra el peso B la normal C la fuerza de roce y el mu que tenemos es de 0.25 mu sinés la fuerza de roce y D la fuerza S y trabaja para usted trabajo ejercido por el peso acuérdense que aquí va a estar el peso y aquí va a estar la normal el peso ejerce el trabajo si esto se mueve esa ya pregunta ¿sí o no? no porque es perpendicular cero la respuesta el peso es perpendicular el movimiento cero trabajo la normal también es cero porque la normal es perpendicular al movimiento ¿ya? llevamos dos cero al tiro ahí perpendicular al movimiento trabajo por la fuerza de roce trabajo debido a la fuerza de roce igual a la fuerza de roce por la distancia ¿ya? y la fuerza de roce mu sub k por la normal por la distancia ¿ya? el mu me lo dan cero veinticinco por la normal la normal es igual a mg y la masa es de tres y por diez son treinta por cero veinticinco ¿cuánto me da eso? ah y por la distancia mu porque aquí tengo mu por n y por la distancia eso va a ser cero coma veinticinco por treinta por la distancia que son seis y eso da ¿cuánto? cero punto veinticinco por treinta por seis igual cuarenta y cinco cuarenta y cinco yao acuérdense que son minutos metros ahí tengo el trabajo ejercido por la fuerza de roce la fuerza de roce por la distancia son cuarenta y cinco yao ¿ya? y trabajo ejercido por la fuerza F y F vale cuarenta pero esta es la parte que tiene el trabajo nomás esa y eso va a ser trabajo hecho por F va a ser la fuerza F coseno de alfa por seis metros la fuerza por la distancia F vale cuarenta por coseno de treinta por seis eso vale cuarenta por cero coma ocho seis seis por seis y eso me da cuarenta por cero punto ocho seis seis y por seis igual doscientos siete coma ochenta y cuatro yao ahí tengo la respuesta y eso sería todo ¿entendieron? nos da el trabajo fuerza por distancia la fuerza en dirección de la distancia y ahí sacamos la componente F la componente F de la fuerza que va en dirección del móvil que es de asma y copia y llegaríamos la componente F la componente F la componente F